El Gacip Ayudamos, solidaridad, infórmenos por favor Sí, bueno siempre en coordinación con el hospital Roberto Galeindo La licenciada Hopi nos llama porque ella tenía un caso muy particular de suma urgencia Estamos aquí con la señora Dori, con José Kevin Bueno voy a dar un pantallazo de lo que le ha pasado a José Kevin Él ha sufrido una enfermedad silenciosa que le ha venido de un día para otro Él era un joven normal, practicaba deporte, caminaba, etcétera Cuando de repente, bueno se le vino la tuberculosis y la meningitis Lastimosamente esa enfermedad lo fulminó Lo fulminó a tal extremo que no puede mover de la cintura para abajo Y aparte, bueno sobre lo llovido mojado le viene una anemia crónica Entonces la mamá no trabaja, los hermanitos tienen hermanos menores Y bueno, necesita nuestra colaboración, necesita la ayuda de todos y cada uno de ustedes Cada uno de los televidentes, de los estantes y habitantes de Covija Y en ese sentido el Gacip nuevamente va a colocar sus buenos oficios Va a ser un enlace entre el ciudadano y esta familia que necesita colaboración Nosotros pedimos de sobremanera a toda la gente que nos está viendo Por favor, cuando vean este uniforme, el uniforme distintivo del Gacip Cuando nos vean en las calles, por favor ayúdennos Ayúdennos con una moneda, con una sonrisa en la cara Y díganos, esta moneda va para Kevin Eso es lo que nosotros queremos La ayuda con una sonrisa La ayuda con un ok, la ayuda con un díganle a Kevin adelante Y bueno, nosotros nos sentimos felices Y obviamente esa felicidad la pasamos a la mamá Y la vamos a pasar a Kevin en estos cinco días de campaña Muy bien, una vez más entonces vamos nosotros A pedir a la población, ¿no? Pantina, ya sabemos de que por eso nos caracterizamos Acá los patinos, covijeños, en ser solidarios Se ha tenido bastantes campañas ya por parte del Gacip Y siempre con buenos resultados Gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a todos ustedes Nuestras campañas han sido Han salido a flote, han salido al cien por cien Obviamente ese trabajo no lo hago yo solo Tengo un equipo de trabajo Tengo a los policías voluntarios y a los oficiales y instructores Que están sacrificándose y esforzándose No hacemos trabajo de escritorio No recibimos el dinero en el escritorio Y lo presentamos a la teleaudiencia Nosotros vamos a trabajar en persona A sol, a lluvia Y ese trabajo lo hacemos para beneficiar a aquellos que más lo necesitan Exactamente, vamos a conversar ahora con la mamá de Kevin Señora, buenos días, sea bienvenida a la reunión Muy buenos días, agradecer a Nutella, a Sahip y a la policía que nos están ayudando y a toda la población Quiero que me ayude por favor Era mi hijo, era mi mano derecha Me quedé sin nada, solita Yo no trabajo nada Porque no hay quien me ayude Porque ahorita somos tres Todo cuando no conocen que yo no tengo yo Que me ayude, solo tengo mis dos hijos Mi menor hijo Y no quiero dejarle solo Porque si lo dejo solo puede pasar cualquier cosa Porque no puede caminar Todo eso Y por eso no estoy trabajando Cuando él se mejore voy a trabajar Pero necesito que me ayude Porque necesito que Porque yo sé que se va a mejorar Y al alcalde de Porvenir Por favor, también quiero que me ayude Lo único que quiero es juicioterapia Con eso mi hijo se va a mejorar Por favor Quiero que me ayude Señor alcalde de Porvenir Y a toda la gente que nos conoce Hay gente que me conoce Que yo siempre he trabajado Y a mi hijo también Siempre me ha colaborado Me quedé sin brazos ese día Cuando mi hijo se internó Y yo dije que ya no iba a vivir Pero mi hijo mejoró De a poco, de a poco, de a poco Ayudándole yo Colaborándole todo Me quedé así ese día No comía Preferible no comer Y ayudarle a él Me decía Mucha gente trabajaba Pero no, yo no quiero trabajar Prefiero quedarme sin comer Y para que mi hijo Vuelva a reaccionar Por favor Necesito a todos Que me conocen Que si yo trabajé También en la empresa Taomano Todo eso quiero que me ayude A todos que me conocen Señora, hablemos un poco Desde hace cuánto tiempo Que su hijo empezó así Él era un joven Cómo empezó Los síntomas Les dolía la cabeza Les dolía el estómago Les dolían los pies No sabíamos qué era Pero él salía Hemos ido allá Al centro de salud Salía negativo Y nos mandaron al hospital También salió negativo Y ya un día Un día viernes Ya se le dolía Un día sábado Ya El día sábado Cuando estamos de ida Vamos a ir A comprar unos medicamentos Le dijimos a la villa Vamos hijo Le dije yo Ya fuimos Ya nos quedamos En medio camino Ya Él dijo Ya no aguanto Mami Ya no aguanto Vámonos al hospital Yo le dije Vámonos al hospital Entonces Nos volvimos Nos vinimos Llegamos en moto Al hospital En el hospital Ya no Ya entró Ya Cuando ya Ya no se movía Nada Ya Llegamos en moto Si al hospital Ahorita la moto Está en el hospital Llegamos en moto Y ya pues Quedó ahí Ya Ya estaba todo Ya no movía nada Su brazo Ya Ni su pie Nada Ya solo era Que miraba recto Ya no movía Ni la cabeza Ya ¿Qué fue lo que le dijeron Los médicos? Los médicos En ese rato No decían nada Todavía Ya El día sábado No nos dijo El día domingo Ya nos dijo Que es lo que ya tenía Ya 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 Ahí supieron todo Ya sacaron los análisis Entraron a Radio X Entraron a Tomografía Todo eso Ya recién Se supo Que era lo que tenía Ya Ahí empezó Recién A tomar los medicamentos Ahí Ahí Pero seguía Los 23 días Algo por ahí Tenía inconsciente Él Solo nos recordaba Y a mí A su hermanito A nadie más Recordaba Yo dije que no iba a vivir Pero Oré Oré A Dios Solo lo único que oré Para todos Decían los médicos Que no iba a vivir Todos me decían No tengo falsa esperanza Para mí era Ya no vivir Ya Solo era huir 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 Ya no Yo le dije a mi A muchas personas Le dije Solo quiero huir Le dije Ya no quiero vivir Porque Me quedé sin brazos ¿Qué voy a hacer? Si no Porque cuando yo paso A la calle Él es que me Dice Mami Por favor Yo te llevo Mami Te hago cruzar Al frente Era el que me hace Cruzar al frente Porque yo De noche Casi no miro bien Me falla la vista Y De día Sí Miro todo Pero de noche Ya no Y él me dice Él siempre me lleva Al frente Mi mano derecha Me lleva a todo lado Mami Vas a comprar allá Ese día Me quedé sin nada Yo dije Ya no tengo brazos Ya no tengo No hay quien me ayude ¿Qué voy a hacer Sin mi hijo? Era huir Huir Nada más Déjalo a mi hijo menor Yo no quiero vivir ¿Ya para qué voy a vivir? Si mi hijo ya no va a vivir Muy bien Vamos también Entonces A conversar con ese Kevin Que lo tiene mi papá Muy buenos días Este Este Como le Mi madre le decía Que estaba mal Y empecé a sentir mal Desde el 8 de marzo Este Estaba bien nomás Sino que Me empecé a sentir mal De la cabeza De los pies Del cuerpo Entonces eso Ya fuimos al hospital Y ahí fui donde Yo decaí El 9, 10 de marzo Ya no empecé a sentir mi pie Y este No empecé a sentir mi pie Ya desde el 10 de marzo Entonces desde ahí Entonces No 9 de marzo Bien O sea Kevin Tu mamá mencionaba De que vos eras Prácticamente su mano derecha Que le ayudabas en todo Tenés acá las cámaras De mi hotel La población te está viendo Aprovechaba Pedí ayuda Para que te puedan ayudar A salir De esta enfermedad Ya Bueno Entonces Yo pido a la población Que me puedan ayudar Con un granito de arena Porque Yo la verdad necesito De un poquito de arena Porque mi madre y yo Somos yo Y mis hermanos Ya Entonces No tenemos nada Que nos ayude Porque Este Yo mi madre Lleva de 3 años Lleva yo Yo Lleva con la casa Con la comida Con otras cosas más Y Y con eso entonces Con eso Fui más y más Yo pido Que me puedan colaborar Con un pedazo Por favor Muy bien Muchas gracias José Kedi Vamos a conversar También con el Teniente Santa Cruz Él nos va a estar Indicando Donde van a ser Los puntos En los que van a estar El GACIP Como siempre Pidiendo la colaboración Buenos días Nuevamente Hacer la invitación A la gente de Codija Que nos encontramos En los diferentes puntos Que es en la avenida Palmas En los semáforos Y posterior En el puente internacional De alguna manera Vamos a estar visitando Lo que es Las unidades educativas Ya que Los niños Han demostrado Ser muy solidarios Nunca Nos niegan una moneda Muchas gracias Mayor ¿Cuántos días Se va a realizar Bueno No se preocupe Nosotros vamos a hacer Una campaña Y bueno Que toda la población Sepa Vamos a hacer Una campaña De cinco días El día martes Queremos estar aquí Nuevamente En nuestra casa En Unitel Para poder hacer El conteo oficial El conteo Delante de las cámaras Delante de los beneficiados Para que Todo sea transparente Y todo vaya En beneficio de Kevin Nuestra meta Ciudadanos Nuestra meta Es llegar A los seis mil Bolivianos Esos seis mil Bolivianos Los vamos a utilizar En medicamentos En vitaminas Porque Kevin Está con una neve Muy aguda Cualquier momento Puede decaer Y esté en riesgo Su vida Entonces nosotros Queremos Comprar Junto con la familia Los mejores medicamentos Necesita alimento blanco Necesita alimentación buena Eso nos vamos a ocupar Nosotros Junto con la mamá Y alguna otra persona De buen corazón Que nos quiera Colaborar Para que eso sea posible Dulce María Es un trabajo Es un trabajo difícil Es un trabajo arduo Es un trabajo cansador Pero lo hacemos De buen corazón Con un corazón Solidario Y queremos que la gente Sepa que lo hacemos Sin fines de lucro Por favor Ayúdenos No estamos pidiendo limosna Estamos pidiendo Su ayuda Hoy por ti Mañana por mí Ustedes han escuchado La versión Esta enfermedad Que está sufriendo Que está sufriendo Kevin Ha aparecido sorpresivamente A cualquiera Nos puede pasar A cualquiera De nosotros Dulce María Nos puede pasar Y en ese sentido Nosotros El GACIP Como policía boliviana La policía Al servicio De su pueblo Estamos Haciendo todo Lo que está A nuestro alcance Para ayudar Al que más Lo necesita Así es mayor Tenemos que también Ayudar Pedimos a la población Porque la señora Nos mencionaba Cuando fuimos a visitarla De que su hijo El menor Está ahorita También sin estudiar Debido a que Ella no puede Darle Para que él pueda Ir hasta la unidad Educativa Y bueno Como ella mencionaba Solo son tres Y tenemos que Por eso Apelar a la población Para que puedan ayudar Para no perjudicar Sí obviamente Casos como el de Kevin Hay Debe haber muchos Aquí en Covija Pero obviamente Es un caso especial La mamá no puede trabajar No tiene Quien le compre Los alimentos a Kevin Como comprar Los medicamentos Y debe ser difícil No quisiera estar En los zapatos De doña Dori Debe ser tan difícil Ver a un hijo Y desvaneciéndose Poco a poco Por eso Doña Dori Otra madre Que se sacrifica Que lucha Que se saque El pan de la boca Por darle a su hijo Yo la felicito Doña Dori A nombre de todo De todo Yo creo De todos los ciudadanos De Covija Porque madres Como usted Hay muchas Y usted es un ejemplo Ya que se aproxima El día de la madre Usted es un ejemplo De madre Como muchas Mamás A las cuales hemos ayudado A las cuales hemos ayudado Y han luchado Con nosotros Es un ejemplo A seguir Y es por eso Que nosotros Le queremos ayudar Algo muy importante También que yo Le decía Doña Dori La oración La oración Hace bastante Usted sabe Que por más Que se tenga Todo el dinero Del mundo Si no hay La fe en Dios Hay una frase Que yo siempre digo Cuando me levanto De la cama Jesús Yo en ti confío Y todo me va a salir bien Hay que tener fe Y con fe Se mueve montañas Después todo viene Por añadidura Exactamente En este sentido Por favor Nuevamente Ayúdenos a ayudar El GACIP No solamente pide ayuda Quiero informarte también Dulce María El GACIP También hace un trabajo Silencioso Que tal vez no han salido En los medios de comunicación El anterior domingo Fuimos a la localidad De Villa Fátima A festejar A un grupo De niños Que no habían recibido Ninguna ayuda De ninguna institución Todavía estamos En el mes del niño Y fuimos a colaborarlos Fuimos a Llevamos merienda Los policías voluntarios Fueron a bailar A distraerles A capacitarles En seguridad vial Y eso es lo importante El GACIP No solamente pide ayuda También da También está Con nuestros niños Los está orientando Y sobre todo El brazo Solidario de la policía Aquí en Pando Es el GACIP Y ahora lo vamos A demostrar Y como siempre Queremos la ayuda Y la cooperación De todos y cada uno De ustedes Muy bien Mayor Estábamos hablando Entonces sobre el caso De Kevin José Kevin Alcocer Tiene 19 años De edad Necesita Bueno 20 años Ya cumplió Necesita de la ayuda De toda la población Pandina Usted ya sabe Cuando vea Los que forman Que forman parte De la CIP Colabore Porque ya sabe Para una buena causa Bueno para Nos quedemos Para cerrar Para cerrar Esta nota Y siempre Seguir pidiéndoles A todos y cada uno De ustedes Ayúdenos Por favor Estén con nosotros Porque Su moneda Va a ser muy importante Para poder colaborar A Kevin Por favor Ayúdenos a ayudar Con esta información Nosotros nos vamos Entonces a una Brevísima pausa Volvemos con mucho más Aquí en la revista